Sentimiento Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices por qué vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres de jamás Sentimiento Pero de repente todo también te hago falta y me llamas para atrás Tampoco vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso si algún día tu decisión se afina Ustedes dicen Y ya no sé qué pasará Cuéntame a qué verdad te va Mi corazón no va a aguantar Iba a dejarme palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Porque esto me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que esto me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que esto me puedo matar Una bulla mi gente latina Suena bonito Mega La gente que controla Ya tú sabes con la mano Ja, 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 ja Da, ja, ja Chichill Chinchill Chichill Chichill Anda más En vivo Y en directo Y tú dices que te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Y tú dices que veo, dices que no me quieres ni más Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno de confianza y algún día tu decisión se afina Y ya no sé qué pasará No ves que en verdad te vas, mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un deslito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y tú te vas sin pensar Y hasta me puedo matar Y hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Si tú te vas, hasta me puedo matar ¡Bachatas hay que en la casa!